Jamás había visto tanta lindura Tus labios son una dulzura Últimamente no sales de mi mente Dime qué tengo que hacer pa' tenerte presente Últimamente no sales de mi mente Dime qué tengo que hacer pa' tenerte presente Dime qué tengo que hacer pa' complacerte Tú eres una mujer muy inteligente Y sobresales entre todas Sé que también me quieres y me adoras Ibas caminando por la playa solas Solo se escuchaba el sonido de las olas Me acerqué y te dije hola Que mi mundo cambió, mamacita No es coincidencia haber tenido un roce ¿Qué te parece si sales conmigo después de las doce? Quizás si ya me conoces Te daré tu corazón que nadie lo destroce Últimamente no sales de mi mente Dime qué tengo que hacer pa' tenerte presente Últimamente no sales de mi mente Últimamente no sales de mi mente Dime qué tengo que hacer pa' tenerte presente Adicto a tu piel, yeah, yeah Adicto a tu cuerpo Adicto a su piel, adicto a su cuerpo Todo el secreto, todo a su tiempo Ibas caminando por la playa solas Solo se escuchaba el sonido de las olas Me acerqué y te dije hola Y mi mundo cambió, mamacita Y en un instante hubo química y romance Comprendimos que no teníamos al alcance Estaré contigo pase lo que pase, baby Es más tira al cupido y a todas las ladies Y es que tú eres la cuestión de mis sueños Esa linda que yo tanto espero Y a la persona que yo odia no quiero ver Llenarla de amor hasta la mañana Últimamente no sales de mi mente Dime qué tengo que hacer pa' tenerte presente Últimamente no sales de mi mente Dime qué tengo que hacer pa' tenerte presente Adicto a tu piel, adicto a tu cuerpo Adicto a su piel, adicto a su cuerpo Todo el secreto, todo a su tiempo Andra Luna, mami Doble Entertainment Y últimamente no te paro de pensar, mamacita Dicen los Opsa Sencillo Subtitulado por Jnkoil